¿Qué puede ser? ¿Qué puedo hacer para que sigas alimentando este fuego intenso? Todo de vos es revelación, me quita el aliento. En la ciudad todos se matan y se disfrazan por el rey dinero. Vos estás más allá, tan solo brillas tu especialidad, mi sueño perfecto. No quiero despertarme porque sigue en mí la ilusión que tus labios se decidan hoy. El mar o el universo, todo puedo dártelo. Te necesito así, me gusta faltar. Me quiero emborrachar, deje ese mal a cada instante. Me atacan los demonios del mar. Si no estás vos, se apaga el sol. Me atacan los demonios del mar. Lleve tu adiós, quiebran mi voz. Me atacan los demonios del mar. Tu piel me sabe a un océano de estrellas. Vendido. Tan solo quiero deshacerme. En su fuego candente me dejaré llevar. Me atacan los demonios del mar. Me atacan los demonios del mar. Si no estás vos, se apaga el sol. Si no estás vos, se apaga el sol. Me atacan los demonios del mar. Demonios del mar. Demonios del mar. Demonios del mar. Gracias.